Nosotros ya con información dentro de un local precisamente porque, atención mujeres, hay algo que surgió en los últimos meses, en los últimos años, diría yo, es una novedad muy importante porque les permite orinar de una manera, digamos, más práctica, más higiénica, dicen, y podría revolucionar la manera en que las mujeres también van al baño. Y estamos aquí junto a Emilia para conocer, bueno, un poquito más sobre esto. ¿Qué es? Este es, buenos días, Lagarto, ¿cómo estás? Es el orinal femenino, que es un producto práctico, higiénico y cómodo también, que permite a la mujer orinar de pie. Mirá vos de ahí. A ver, ¿cómo es? ¿De qué material es? El material es termoplástico, con el mismo que se hace en las vajillas, que tiene también resistencia al pH de la orina y de fácil limpieza, digamos. Mirá vos. ¿Y cómo sería la metodología de uso? De uso. Lo que se hace, se sujeta, se coloca entre las piernas, se sujeta con los músculos de las piernas, teniendo contacto con el cuerpo. Después de orinar, lo que se hace es la parte más fina, llevarla para abajo para poder limpiarla y simplemente después se coloca en la bolsita que trae, que es una bolsita de tela, donde lo guardas y lo guardas en la cartera, en el bolso, donde te queda cómodo. Bien. ¿Es más higiénico que andar, digamos, tratando de evitar el contacto con un inodoro? Sí, sí. De hecho, las mujeres que lo buscan justamente es por eso, porque en los baños públicos por ahí te encuentras con un baño no muy higiénico, entonces te evitas correr riesgo de infecciones y tener contacto o ensuciarte con todo lo que hay en un baño público. También en campamentos, estaciones de servicio, en medios de transporte como el colectivo, avión. Digamos que después corre por cuenta de cada una la manera en que limpia su orinal, ¿verdad? Exactamente. Se recomienda limpiarlo con agua y jabón después cuando uno tenga acceso a eso. Mientras tanto, sacándolo simplemente con un papel o un pañito suave para evitar que se raye el producto y que no tenga ahí acceso a que se junte de suciedad. Simplemente es eso. ¿Esto desde cuándo está en el mercado? Liberty es nueva la marca. Empezó en diciembre a fabricarse en Rosario y nosotros en Córdoba no hace ningún mes que lo tenemos. Claro. ¿Y se vende, digamos, hay chicas que vienen y que solicitan el producto? Sí, hay mercado porque hay mucha gente que lo solicita. Por esto que te decía, hay mujeres también que por ahí tienen alguna discapacidad o alguna discapacidad en los miembros inferiores. También les resulta más cómodo poder orinar de pie. ¿Cuánto sale? 300 pesos está en el mercado. Mirámos. Interesante, ¿no? Sí, la verdad que es la novedad. La novedad es absolutamente la manera en que las mujeres van al baño, concretamente, y pueden orinar. Andi... Mirá lo sencillo que es. Es un elemento de plástico absolutamente que es muy fácil de guardar y que lógicamente depende también de la higiene de cada una de las chicas que lo vayan a utilizar para el guardado en la cartera o en el auto. Bueno, depende del uso, ¿no? Claro, esto va de la mano, obviamente, por la falta de higiene que hay en los baños, en los lugares públicos, etcétera, etcétera. Pero también puede ir de la mano porque la información que nosotros tenemos es que sobre todo en sectores adolescentes, las infecciones de las vías urinarias y las infecciones que se contagian por relaciones sexuales, etcétera, etcétera, han incrementado de una manera exponencial. Este es un dato concreto de un nosocomio de Córdoba. No sé si a lo mejor también por esas cuestiones este adminículo tiene éxito o se vende. Yo lo había visto en las redes. Ahora, ¿cómo se puede comprar? ¿Está en las farmacias ya, Andi, eso? Mirá, nosotros estamos acá en el centro, Lagarto, y se puede conseguir aquí en esta zona céntrica, digamos, pero en las farmacias también se consigue. Sí, actualmente en Córdoba todavía no llegan las farmacias. Nos pueden encontrar en la Expo Feminista que va a estar el junio, el 10 de junio, en el Espacio Abasto, que vamos a estar presentando el producto y van a tener acceso a poder conseguirlo ahí también. Bien, bien. Simple, barato, de fácil uso. Digamos, no es un chivo, Lagarto, ni mucho menos. No, es simplemente para que las mujeres también tengan la posibilidad de conocer este método nuevo que es para orinar. Y si ustedes me permiten, también aquí Emilia tiene otro producto que es la famosa... La copita menstrual. ¿Qué es la copita menstrual? La copa menstrual es un dispositivo que reemplaza el uso de las toallitas y los tampones, que permite, en vez de absorber, lo que hace es retener el flujo menstrual, permitiendo a la mujer comodidad para realizar cualquier tipo de actividad sin necesidad de cargar con los descartables. Y esto te permite también comodidad a la hora del uso, porque tienes muchas más horas con la copita puesta para poder hacer cualquier tipo de actividad sin necesidad de estar yendo al baño a cambiarte la toallita y demás. Bien, ¿todavía está bajo inspección médica? ¿Está aprobado o no está aprobado? Está aprobada, sí, está aprobada. Esta se fabrica en Estados Unidos y está certificado el material como silicona hipoalergénica medicinal, que es lo que hace que te dé seguridad. Bien, bien, bien. Bueno, pero... No, por favor, gracias a usted. Bueno, muy bien. Es otro producto de los que existen en el mercado de Lagarto, pero nosotros nos vamos a quedar con este que, bueno... Sí, es la novedad. ...y que evidentemente ya tiene uso, ¿no? Bueno, muy bien, gracias.